que detrás de esta actividad estarían mafias de trata de personas. Entrando y saliendo de los hostales a su antojo, paseándose por las calles y hasta bailando con sus diminutas prendas frente a los vecinos. Esta es la descontrolada situación con la que tienen que lidiar los residentes del sector 2, grupo 8 de Villa El Salvador, hasta donde llegamos para recoger el testimonio de los vecinos, porque si te afecta es noticia. Las chicas salen corriendo también, una vez también hubo una bala, claro, porque a veces nosotros pasamos, mire, yo también puedo estar pasando acá tranquila comprando y podemos estar en riesgo, ¿no? De acuerdo a una vecina, quien prefiere mantenerse en el anonimato, estas redes de trata de personas incluso llegan a atentar contra los vecinos, que se atreven a formalizar una denuncia. Acá el alcalde parece que no ve, o las autoridades del consejo no ven, que esa prostitución trae inseguridad. Hay motos que se paran. Usted le dice algo, se molesta. Inducieron otra vez a uno de los rateritos, creo que venían, y le han roto todo el sardinero a la vecina del frente. Y cuenta que son los hostales ubicados en la misma calle, donde estas señoritas ofrecen sus servicios sexuales. En esta manzana hay un hostal, que es de la O20, que contribuye a ese hábito. Ha venido fiscalización cuantas veces. Vienen con serenazgos, un montón de teatro para mí. Es justamente el sector 2 del grupo 4, aquí en el distrito de Villa El Salvador, que según muestran los registros, ha sido tomado por estas trabajadoras sexuales. Esto se da a tan solo metros del cruce de Velasco Alvarado, y la avenida central, aquí en el distrito de Villa El Salvador, desde donde hace un año informábamos del asesinato de una presunta trabajadora sexual en manos de una red criminal dedicada al cobro de cupos. El gerente de seguridad ciudadana del distrito detalla que los operativos en la zona son constantes, sin embargo, solicita la ayuda policial para la erradicación definitiva de estas redes criminales. Nosotros, como la Gerencia de Seguridad Ciudadana y como municipalidad, nosotros tenemos una acción disuasiva, pero la parte operativa tiene a la Policía Nacional. Es por eso que las acciones tienen que ser más contundentes con esta Policía Nacional. Agrega que se viene trabajando para el cierre definitivo de estos hostales, que se han convertido en el dolor de cabeza para los vecinos. Claro, y esto puede ser administrativo, el cierre de un hostal o de varios hostales en la zona, pero vayamos más allá, lo hemos dicho, detrás de esto hay varios delitos, trata de personas, microcomercialización de drogas, hay mafias, y es ahí donde se debe de trabajar. Vamos con un...